Hola personas y personas, bienvenidos a XCOM en mi within Y después de haber hecho algo con los tíos estos, con el grupo de este terrorista ¿Está activo el relampago 1? ¿Cómo? ¿Si fue destruido? ¿Ah, también se reparan? Hostia, que guay Pensaba que estaba destruido y ya está, era de un solo uso ¡Anda, espérate, que me dice otro! ¿Qué coño? Claro, aquí está, hombre, va a ser... Hombre, claro, desmonta yo una mierda, voy a desmontar yo el bicho este Mis IPR he puesto Estos son dos nuevos agentes que hemos traído hasta aquí En un día tenemos a Jojo, en tres tenemos a Potimax Y en cinco tenemos a este que no lo conozco ni su puta madre Vale, pues esa reunión, tenemos aquí a un agente encubierta No sé dónde está, la verdad ¿Dónde estás? Vale, da igual, operación encubierta 6, en 6 días, en un día, o sea, ya Tenemos la Dolce de la Crisálida General de Elerio en cuatro, mejora de escopo en cinco Operaciones encubierta Soledad desde Asia ¿Qué me has pedido Asia, tío? Me has pedido cuatro pistolas Coño, ya está con la carganta, ¿no? Tampoco... Cuatro pistolas, tengo 16 días Me das cuatro ingenieros, tío Sinceramente Así te digo ¿Qué me pasa, tío? Me tengo que tomar un caramelito Vale Vamos a intentar, no sé Qué cosa más rara Bueno Y... Aptopsia hecha Vale, Jojo está en activo Nueva investigación Vamos a ver qué tiene este bicho Disponible para la fabricación Blindaje de quitina Grande de aguja Y... Bio... Piel biotérmica Disponible en la botella de genética Esto me interesa La botella de genética Tener más mierda de estas Después de años de estudios e investigación Hasta ahora nunca habíamos hallado Nunca había hallado Tan hermoso Y al mismo tiempo Tan letal como esta especie Como esta especie A diferencia de los otros alienígenas Que nos hemos encontrado Hasta el momento Este es el... Este es de naturaleza Antropo... Antropoidea Y va recubierto en un Sesoesqueleto Negro y liso Las crisálidas Como llamamos por sus Hábitos reproductivos Mide más de 3 metros de largo De nariz a cola Tampoco son tan... Grandes Las crisálidas las veo tan... Yo las veo más grandes Los mutones que las crisálidas Pero bueno Y se desvela... Bueno 3 metros de largo Entonces sí Tiene sentido Y se elevan casi 2 metros de altura Cuando se sostienen Sobre las dos patas traseras Su traje no solo es extremamente letal Resulta necesario para... Su ataque no solamente... Vale, no traje Su ataque no es extremamente letal Resulta necesario para su reproducción Pues la víctima no muere al inmediato Sino que se convierte en lo que solo habría que describir Como una cáscara automata Automata Semejante a un zombie Y que sirve de huésped para la cría Al morder al humano Inyecta sus... Inyecta en el huésped un embrión Que empieza a gestarse de inmediato Una vez completada la gestación Que dura más de solo... Que dura tan solo unos minutos Emerge una nueva crisálida Que destruye el huésped en el proceso Porque esto no lo hemos visto Pero a lo mejor Si no matamos a la gente infectada A lo mejor vemos nuevas crisálidas Por ahí dando vueltas Pero bueno Cabe preguntarse por qué había que utilizar Los indígenas La... Que habrían que utilizar los indígenas La que no parece Si no la criatura salvaje E impredecible En cualquier caso Se trata sin duda De una criatura Que es mejor evitar Por la cual Que se debe procesar Con máxima precaución Si observamos con... Bueno si observamos Otra muestra alienígena De este tipo En el campo de vista No se vale Tiene que anota Que podemos tener Especial interés En nuestro programa De mejora de genética Por fin hemos logrado Aislar las habilidades sensoriales Del exoesqueleto de la crisálida Y hemos observado Que se deberían Electro... Que se derivan No Debían a Electroreceptores Como sospeché Desde un principio Espero que este descubrimiento Nos permite mejorar Las habilidades de nuestros soldados En cuanto al detectivo Un movimiento enemigo En combate Oh Un artículo disponible Virgen de quitina Rana de aguja Y piel Bioeléctrica El soldado proyecta Un campo eléctrico En su piel Que revela a los enemigos Cercados sin alertar Se inmune a Estrangulación Oh Oh Me estás contando Tío Necesito tres días Para A ver ¿Qué tenemos aquí? ¡Uy! Esto puede saltar más alto Guay Lo del cerebro Me gusta más Porque el cerebro Que he visto yo por ahí En el DLC Bueno He visto algún que otra A ver ¿Cuál podría ser? No Puede ser que tampoco Pues tendremos que hacerlo Con el ciberdisco A ver qué tal Inicia el proyecto Aún no hemos podido recuperar Uno de estos En estado funcional Los soldados Parecen disfrutar Practicando puntería Con ellos Por el momento Sabemos que el ciberdisco Como lo llaman Va fuertemente armado Pero no muestra Un patrón de comportamiento Claro En el campo de batalla Bueno Por lo que he visto yo En el trail Por ahí Podemos ¿Cómo decirlo? Manipular A A los A los Enígenas Eso muero un huevo Tío Este es Eva 2 Vamos a hacer Eva 3 No Zem 3 Paladín Nos cuesta bastante Tío 100 Es que no nos va a bastar Me gustaría mejorar Todo lo que pueda Pero es que no nos va a bastar Tenemos que conseguir más Y conseguir instalaciones En el aereo Aún tenemos tiempo 40 Vamos a excavar Vamos a excavar Aquí Y hacemos otra Transmisión de satélite Vamos a excavar Ahí Hacemos Transmisión de satélite A ver Encontramos Autopsia de Lo que viene a ser Ciberdisco Joder A ver Disprobe para Pasar Seguimiento Omni Velocidad Corazón secundario Disprobe en la batería Genética Corazón secundario En un robot Bueno Hasta el momento No hemos logrado Determinar si esta Es una creación Puramente mecánica O orgánico Vivo Según nuestros hallazgos Tiene un sistema Biónico Distinto Basar en el autónomo De sigilo Al igual que el carbono El silicio puede crear Moléculas lo suficientemente grandes Como para transportar Información biológica Ya que este Ya que el sigilo Está dotado De varias Propiedades químicas Similares al carbono Es posible que se trate De una nueva forma de vida Totalmente extraterrestre Es en relación Con las espécimes Que hemos encontrado O sea Me está diciendo Que es en plan Como Como Transformers Más o menos Sus mecanismos internos Parecen funcionar Como órganos Y hacen posible La circulación De plasma Como sus sistemas vitales De la misma manera Que la sangre Fluye en nuestros cuerpos Estos mecanismos Permiten al espécimen Distribuir En su funcionamiento vital Por otro cuerpo Un estudio más detallado Quizá En nuestro diseño En nuestros programas De bonificaciones genéticas Producir Determinadamente Nuestra vista de análisis Vale Estupendo Y ahora Siguiente Producido a Omni Segundo corazón Bueno mi corazón Secundario Hace que los soldados Se desangren En lugar de morir En primera vez Que su salud Se reduce a cero En su misión El miguel de Ensangramiento Se prolonga a dos turnos Impide la pérdida De voluntad En causa De estas líneas críticas Fua En serio Vamos con el Berserker Los soldados Llaman a esta bestia El Berserker Aunque comparte La misma estructura Que el mutón Y por causas Que aún desconocemos El Berserker Parece poseído Por una intensa Sed de sangre Y demuestra Pocos escrúpulos Por su propia seguridad Cierto Se mete ahí En medio del campo De batalla Y ya está Y no hace nada más Vamos a ver Busca actividad Vamos a ver Que tenemos aquí Estimulantes De combate A Hostia La batalla genética La tendría que haber hecho así A muerte con la nutural Disponible Aunque se asemeja A una especie Clasificada anteriormente Como mutón Esta especie En particular Es distinto Nuestras tropas Le han dado La bestia De su nombre De Berserker En referencia A sus táticas Peculiarmente agresivas En el campo De batalla A pesar De que En parte La misma estructura Fisiológica De los demás Mutones Por razones Que aún Desconocemos El Berserker Parece poseído Por una intensa Sed de sangre Y se lanza Al combate Con pocos Escrúpulos De su propia seguridad La teoría actual Actuales Sobre la causa De este comportamiento Nos han llevado A investigar Posible manipulación Genética De las glándulas Endocrinas Voy a decirlo Endocrinas Del sujeto O en este caso Las glándulas Equivalentes De Equivalentes Que parecen Secretas O remodales Androgenitas 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 Si las indígenas Hubieran Agrandado O modificado La acción De estas glándulas Se explicarían Los arrebatos Del Berserker Los detalles Sobre la idea De las criaturas Vale Estupendo Lo típico De siempre Sedente De combate Amortigolón Neural Concele más 20 voluntad Cuando se Defiende Frente a ataques Psíquicos Así que Oh En serio Así como Inmunidad Al pánico Si el soldado Está controlado Mentalmente El control Se cancela En su lugar Y el soldado Queda Aturido Durante un turno Oh Esto es una putalla Al mismo tiempo Vale El dron A ver que tal Esta unidad Parece ser un dron Similar a los vehículos Militares No tripulados Con los que estamos Familiarizados Este ejemplo En concreto Parece poseer La capacidad Para reparar Equipo dañado El doctor Shen y yo Creemos que sería Posible capturarlos Y adaptarlos Para nuestro propio Beneficio En el campo de batalla Esto lo he visto En XCOM 2 Que hay drones Por ahí Y que están Con tus compañeros Pero no sé Si aquí se puede hacer ¡Hombre! Aduptor China Omni 0 En BS Can Ranger ¿Cómo tenemos? ¿Tenemos al pelotón De la muerte? ¿A Potti Aún está? ¡Oh! ¡Potti sí que está! ¿Dónde está Potti? Ahí está ¡Campeón! Lo eliminamos Esto también lo eliminamos Y vamos a cambiar de lugar Lo que viene Es el yo-yo A esta Y yo creo que La voy a bonificar Genéticamente Creo que viene De puta madre eso Vale Pues estamos Como estamos A yo-yo Vamos a editarle Un poco El equipamiento Vamos con el lanzarcos Sí Vamos a intentar Capturar Una alienígena vivo Porque creo que Si no capturamos Alienígenas vivos No obtendremos Mejoras de armas ¿De acuerdo? Hay unas mejoras De armas especiales Que prácticamente Son de plasma O algo así Son de color verde Es que son mejores De las láseres Que tenemos ahora Así que Tenemos que hacerlo eso Y creo que también Tenemos que actuar Ha sido un aterrizaje Hay que tener eso en cuenta ¿De acuerdo? Tenemos que tener eso O sea Tenemos que capturar Al menos Un cabezón De esos De mierda ¿Cómo se llama? ¿Sectoide? Al habla Big Sky Estamos en posición Cercana al aterrizaje Del enemigo Strike 1 preparado Para actuar Cuando ordene Comprendido Big Sky Esto es un aterrizaje No una nave estrellada Esperen fuerte resistencia Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer a partir A partir de ahora Es como hacíamos antes De liarme a hostias Ir poco a poco Uno por uno Y sin prisa alguna ¿Vale? No pienso No pienso moverme Si mis compañeros No están en guardia O a cubierto Y no pienso correr En ningún momento A no ser que sea necesario Porque la misión Lo indica Que tengo que escapar De cierta zona Lo que sea Nada más Porque me he liado ¿Lo ves? Esto no está bien Entonces vamos a meterlo aquí No, no, no Quita, quita, quita Odio, yo, yo Vuelta al combate Y ya quieres Ya quieres pelear Hostia Tranquilízate Vale, yo llevo el lanza arcos Hay que tener eso en cuenta Lo tenía que haber dejado Con giro, la verdad No sé dónde está No sé dónde están Los indígenas ¿Dónde están? Vale, ahí tenemos uno Oh, mierda ¿Qué era este? Vale, ¿lo ves? Aquí ha habido un pequeño fallo Y rectifico A ver Puede haber ciberdisco Tranquilamente Así que hay que ir Con mucho cuidado, tío Es la putada tremenda Que tenemos Vale, ahí está Ahí está la nave de línigena Bien Tú vas a venir hasta aquí Me vas a lanzar una granada de estas Scanners de batalla Hasta ahí Quiero ver Qué nos vamos a encontrar Qué posiblemente Nos vamos a encontrar Cerca de De la mezcla ¿Eso qué es? Ya se ha encontrado ya Tiberdisco Coño, déjame ver eso ¿Eso qué es? Mutones Y lo que parece un berserker Vale Ahora sí que podemos correr Porque prácticamente Podemos O sea, vemos dónde está el enemigo No hay ningún problema Vamos para allá Tendremos un berserker De estos son mutón Las capacidades de Espera un momento Las defensas de más Que podemos obtener Serían bastante buenas Os lo digo en serio O sea, creo que obtendremos Muy buenas defensas Pero creo que ya la hemos Investigado o algo así No me acuerdo Obtendremos Obtenemos cosas Cuando capturamos a un bicho ¿No creéis que no? Ahí están Vale Objetivo Otra vez Va a ser que hacía nosotros Lo puede matar entero No me lo creo, eh, Poti ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes hacerlo? Oh, Dios mío, Poti Poti ha vuelto Poti ha vuelto Lo tenemos que dañar Vale Ven para acá No se mueve Si nos ponemos en guardia ¿Qué pasa? Nos ponemos en guardia Sí Es una situación Bastante delicada Porque a la tontería Nos pueden hacer Bastante daño Pero vamos a intentar Llevar un alienígena De estos Quietecito ¿Dónde estás, majo? Buah, que fallo, tío Buena esa Vale Está un poco así ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos o no lo matamos? Si ataca Que va a atacar Vale Y esta ataca de nuevo Y el otro puede atacar a Valkiria Cinco Me ataca a Valkiria Como es lógico Pero esquiva Perfecto Aturdir ¿No puedo aturdir? Hasta ahí Voy a aturdir Siempre y cuando Voy a hacer movimiento No vamos a llegar Voy a aturdir Siempre y cuando El otro esté muerto Si este está muerto Si no No pienso aturdir Vale Ahora sí Así que vamos a aturdir Esperamos que funcione De lo contrario Ayoyo está bastante Bastante expuesta 70% Venga va Bien ¿Y puede coger la mezcla? Oh yeah, tío Ah, ya decía yo que no podía coger la mezcla Cosa más rara Oh yeah Vale, a giro Vamos a avanzarlo un poco más Perfecto, tío Este también vamos a avanzarlo Porque tenemos que curar A nuestra Valkiria Pero con seguridad Vamos a ponernos aquí Y vamos a ponernos en guardia Oh yeah, baby Tenemos un Berserker Ya lo guardaremos en una esfera pequeña Y haremos Berserker Te elijo a ti Y me cago en la puta Lo bueno Cayo yo O sea, yo yo no La Valkiria no la van a atacar Eso es lo bueno Lo malo Que tendrá que esperar un momento Valkiria a curarse O si me pongo aquí Estoy en marcha Me pongo cubierto Pero recargo esta de aquí Y con Y con los demás Pongo guardia Simplemente por si acaso Vamos a ir a Berserker Está aturdido, tío ¿Dónde va, majo? Venga, campeón Facilidad Puta y cari, tío Está muerto Está El bicho ese Está en el suelo Todo muerto Y tiene que darle, tío Es que la madre que lo parió No me desencalles ahora juego, tío Es que se encalla el cabrón Vale, tú estás bien Puedes seguir aguantando aquí Tú tienes que recargar Sí, tú recarga también Tú no has hecho nada Ah, porque iba por ti Uy, iba por Yoyo Interesante Vale A ver qué hace el enígena Tiene que venir Buah Está en guardia ¿Se va a llevar una de hostias? El problema está que al otro Me pueda cazar Porque esto se activa El guardia se activa con estos Se tiene que llevar muchas hostias Punto, no hay más Valkiria para allá Se tiene que llevar Una de hostias Tremendas Tenemos que matarla en este turno Punto, no hay más Si no la matamos Estamos muy jodidos 100% y crítico Bien No vamos a capturarla No podemos igualmente Así que Y con la pistola Ah no Tú tienes el de este Ah Putada, tío No podemos arriesgarnos No podemos arriesgarnos Tío No podemos arriesgarnos Aunque perdamos lo que viene a ser El drone este Por la explosión No podemos arriesgarnos No podemos Encima Son muy pocos Que estamos en guardia Dos concretamente Que si no lo matan Vale Y van a por Yoyo Buah Vale Lo ves Ahora estamos bien Porque estamos haciendo Lo que hacíamos antes No como los anteriores capítulos Que se me fue la pinza Tremendamente Aquí vamos a seguir recargando Como recargan todos Ahora estamos seguros Bien A esta la vamos a curar Porque va a venir hasta aquí Y su compañero Vendrá hasta aquí Y la va a curar Porque está al lado Confirmar Tenemos que mejorar Los botiquines Es que Los curo No porque Estén mal En el campo de batalla Sino porque No quiero que Más tarde No los pueda utilizar Ahí está el tema Y está Y está el tema De que ¿Dónde vamos a entrar? ¿Vamos a entrar Para la parte de atrás? Guardia Tenemos que entrar Para la parte de atrás Entonces A ver A ver como hacemos esto Es un buen tramo Sin poder cubrirnos Aquí Tenemos que ir Para aquí Tenemos que ir a esta esquina Y entrar Por la esquina No podemos entrar directamente Sin visión Sin nada Para nada Dije que no iba a correr No ¿Dónde está Jiro? Jiro está aquí Vale No llega Bueno Pues te vas a quedar por aquí Vale Ahí están los erígenes Es que tenía clarísimo Que ahí había algo Madre mía No ataquéis al mismo Cabrones Atacad a los demás Vale El problema Tenemos el otro Tío El otro bicho Son tanto Tenemos visión De este Vale Este tiene visión De los dos Hay que matar a ese Oh yeah Muy buena Potty Porque hay que matarlo Para que no le ponga escudo 70 y pico por ciento Un momento Yoyo Venga Yoyo Tú puedes Bien Y titulado Que eso creo que le hace más daño O lo que sea No me acuerdo exactamente Lo que hace No puede llegar hasta ahí Tú puedes hacer un crítico A ver si haces un crítico Tiene 5 Vamos a probar de esa manera Y lo mata Perfecto Por si acaso Porque sé que puede disparar Y al saber eso Pues Uno se percata De que Mejor hacerlo Como es debido Muy buena posición Tenemos aquí Hostia tú Vale Tenemos la mezcla Ahí Pero es que No podemos llegar Vale Vale ¿Dónde está Ikari Ikari Me tienes que lanzar Tienes que lanzar Una sonda de estas Por aquí Pero no está Suficientemente cerca Serapoti ¿Hasta dónde ¿Hasta dónde podéis Llegar Ikari? Hasta aquí Vale Postimax Viene aquí Se ponen Todos para uno Ey Ikari Puede llegar hasta aquí Y cubrirse No Me he confundido Tío No Puedo volver para atrás No pasa nada Ah Ikari No puede llegar hasta ahí Y cubrirse Me ha engañado Bueno Cúbrete Aunque perdamos este turno A ver Ven para acá Por si aparecen Nuevos enemigos No Yo ya no te quiero Mentar para allá No Tú te vas a quedar aquí Lo vas a poner Hombre Si puedes recargar Bien Como he visto ahí Que estamos con el tema De escudo Pensaba que Era solamente eso Un escudo Y poco más Vale Se ha quitado La visión esta Vamos a hacer una Para allá A ver que encontramos Nada Vale Luz verde Prácticamente Ok Perfecto Están por ahí dentro Vale Hemos de Suponer Vale Este puede llegar Hasta aquí Vale El Kier se va a poner A su lado Y le va a curar Otra vez Mientras esta Se pone en guardia Es que no quiero Perder a nadie No es que No es que Muera Sino no quiero perder A nadie Durante Durante las misiones Porque es que Luego no los tengo Tío Vale Le hemos quitado La guardia esa El humo para todos Pero bueno Se va a poner así No, no, no Cúrala, curala Se me había olvidado Cura, cura, cura Ah, tiene un punto Vale Kier está súper solo ahí Vale, pérdida Bueno, no pasa nada Era Era de esperar O sea, no tenía En ningún momento Esperanzas De poder conseguir La otra mezcla Guardia Vente hasta aquí Y ponte a guardia No tenemos más sensores Lo que acabo de destacar Giro va a correr Hasta ahí Tú vas a venir Hasta aquí Te vas a poner En guardia también O vas a recargar Prácticamente Tú, yo y yo Buah Yo y yo Me cago en la hostia Poco puedes hacer Vas a Mira, tú aquí Y yo justamente ahí Yo qué sé, tío A ver, dónde viene La actividad alienígena Me gustaría saberlo Para allá Me supongo Hemos terminado ya Con bastantes enemigos Me supongo que será El capitán De este navío Tengo que suponer Es que no pienso Arriesgarme nada Hacer las cosas Como antes Aunque sean Súper aburridas Tío Pero tío He llegado A un punto En la partida Que paso de perder Me niego Yo puedo venir Hasta aquí Yo puedo venir Hasta aquí Y tú puedes venir Hasta aquí Porque vamos a entrar Por esa puerta Que sea recomendable Eso ya es otra historia Que vamos a entrar Eso es una regla Bien Ningún enemigo Ven por aquí Vamos a intentar Ir por otros lados Ikari va a ir Por aquí En medio Tú vas a tener Que venir Hasta aquí No Protege Ikari Sí Protege Ikari Protege Ikari Que Ikari No necesita protección Pero Vale Me supongo Claramente De que es el capitán O sea Si es él No queda nada No queda nada especial Que nos impida ¿Dónde está Yoyo? Ahí estás Ven aquí Y abre la puerta Vale No hay nada Poti Y avanza En guardia Bien Tú hasta el fondo Avanza hasta el fondo No hay ningún problema Vale Vamos bien por aquí Tiene que ir primero el grago Aquí arriba A ver que encuentran De momento Nada Ikari Espérate Espérate Ikari Quieto Quieto Ikari 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 Ahí estás Yoyo podría avanzar Sinceramente Porque Ya tenemos a Poti En guardia Así que tampoco Pasa nada Vamos a avanzar Hasta aquí A ver que encontramos No Quería avanzar Hasta ahí Tío Vale Pues un turno Sin hacer nada Vale Está por aquí cerca ya Debe ser el capitán No hay más Debe ser el No me he confundido Ahí está A ver Avanza hasta aquí Cabrones Que pringoso Vale Guardia Poti ¿Dónde estás? Va a ir corriendo Hasta ahí Pero no va a ponerse En guardia Lo sé Pero al menos Está más cerca De la puerta Uy Lo bueno Es que tiene A Yoyo En guardia No, no Que la vamos a liar Al final Vale No hay nada A ver Tampoco Vale Puede correr hasta ahí No hay ningún problema ¿Dónde está Poti? Avanza hasta aquí Y Valkyria va a hacer lo mismo Va a hacer Esto va a ser simétrico Todo lo simétrico Que se pueda Obviamente Vale Porque si nos ataca Por un lado Tenemos las mismas posibilidades Que por el otro Punto No hay más A ver Mmm Vale Vamos a hacerlo de esta manera Sí Vamos a enviar Graco va a ir por la izquierda Y Kari va a ir por la derecha Sí Está por ahí Crésimamente Yo creo que ese Es el Es el capitán De esta nave La materia Esta energética Que hay Lo bueno de todo es que está Ahí En una sala Y por lo que he visto En la sala No hay enemigos Si no se hubiera asaltado Esto Tranquilamente Aquí tenemos lo mismo De antes No sé si un poco De color verde He visto Vámonos También Vamos a hacer un cambio Vamos a enviar a Graco aquí A Yoyo aquí A Giro Eh Hasta aquí Y tú también Hasta aquí ¿Por qué hemos enviado a Graco ahí? Para el tema de curar a Valkiria Cuando podamos Mira Es el color verde Es la materia energética Esa que dice Mejor no disparar ¿No? Vale Bueno Tendremos que gastarnos aquí Eh ¿Por qué no puedo? Ah Aquí me puedo cubrir Estupendo Vamos a hacer una cosa ¿Hasta dónde puede llegar Potti? Porque Potti es el que Menos corre Puede llegar hasta esta esquina ¿No? Vale Vale Valkiria más o menos Ahora lo mismo Bueno Más o menos no Ahora lo mismo Y tenemos a Graco Que la va a curar Viniendo hasta aquí Curación Cuatro puntillos Ahí, ahí Échale cojones Vale Yo voy a venir para aquí Y va a recargar Ponte en guardia Guardia Va a venir para acá Giro Se va a poner en guardia Y que ahora mismo Se va a poner aquí en guardia Vale Estamos bastante bien Vale Giro va a venir aquí Yo ya va a venir aquí Y como es de costumbre Giro Se ha abrido de puertas Ya he visto suficiente No creo que Que vaya la menor duda Vale El objetivo de esta investigación Alienígena va en detrimento De toda la humanidad Vale Tenemos que matar Al que está más atrás Y al que está más adelante No hay que matarlo Me preguntaréis ¿Por qué? Me gustaría capturarlo Aunque no podemos Me cago en la puta Que dejas a ellos Sin cobertura Cabrón No podemos Porque tenemos Un alienígena ya capturado Y el otro no podemos Hacer nada Así que Tal cual está Venga va Ahora somos dos Bueno nada son dos Bien No está mal Excelente trabajo Todos los objetivos cumplidos 13 Mira Así es como se tiene que hacer Porque antes Se me fue la pinza En tema de Exol y demás Se me fue la pinza Y madre mía Se me fue bastante la pinza Vale Este capítulo ha sido bastante Bastante bueno Vamos a intentar mantener El asunto así Vamos a intentar mantener Los Los cojones bien altos Sobrecarga Perfecto Si me voy a la acción De disparar a la principal Poder haber realizado Otra acción Perfecto Sé que no ha sido fácil Pero este debería ser Un auténtico punto de inflexión En nuestra investigación No solo podemos Interrogar al sujeto Disponer de un alienígena vivo Nos proporciona Un conocimiento Mucho más profundo De su fisiología Los preparativos De la instalación De contención Ya están en marcha Perfecto Antopsia Informe y consejo Vale Vamos a ver ¿Qué encontramos? Ahí está Lo que viene Es la energía Que tenemos Perfecto Tío Más energía Mola más Tío Y la excavación Vamos Me ha puesto Cinco días Pero no sé si Tres días Me falta Vale Uh ¿Qué dices? ¿Esto se enlaza? Oh Perfecto Tío Otro satélite Ahí bien enlazado Me vendría Muy muy Pero que muy bien Madre mía Que bien Tío Madre mía Que bien Eso es una muy buena noticia Genial el erio Pero No lo hemos hecho ya Vale Autopsia A ver Proyecto disponible Captura drones Oh Vale Drone centinela Vale Los drones Que hemos Desambrado Parece tener un Determinado propósito Reparar la tecnología Alinígena Incluyendo sus robots Aunque hacen que El médico robótico Carece de cualquier clase De armamento Ofensivo Hemos descubierto Que alberga una gran cantidad No Una gran carga explosiva En interior de la estructura Que les proporciona energía Con este Y otros Y otro Y otro De los dispositivos Alinígenas No dejo de asombrarme Por lo que Sus creadores Han sido capaces De hacer El Dr. Shen Creo que es posible Sabotear esos drones Y utilizaros Para nuestros propios fines Podría disponer Detalles más extractivos Sobre las Capacidades De combate De esta especie Si observamos El campo de batalla Vale Estupendo Captura drones Es un objetivo Y disponer Nuevo proyecto De fundición Prioridad Interrogatorio Uh Vamos a Hacer esto Venga va Solo hemos podido Recuperar el núcleo Central del traje Aunque el cadáver Del piloto Está intacto El blindaje Es bastante interesante Su diseño Tiene gran capacidad De respuesta Y extraordinaria Fortaleza Mmm Interesante Todo eso Vamos a hacer Un interrogatorio Que prácticamente Es lo que más Miren Interrogatorio Indígena Capturado Eso ya es la siguiente La siguiente fase De Sí Lo sé Vamos a hacer una cosa Ingeniería Que seguramente No lo he hecho ¿Verdad? No lo he hecho Satélite Tenemos uno por ahí Vamos a aplicar Otros dos Nuestras instalaciones De transmisión De satélite Actuales Han alcanzado Su capacidad Máxima Solicidad Pedido Ya lo sé No me gusta Que los de estos Estén en rojo Mmm 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 Vale Vamos a ver Que encontrar Más para adelante Tenemos Mejor scope Autopsia Secaí Mecatoide Y operaciones En comiertas Dos Y el suelto De Asia En trece días Informe Consejo En diecisiete Nuevo proyecto Perfecto Ahora tenemos El scope Súper mejorado ¿No? Estupendo Ah Tenemos antes Esto de aquí ¿Han tenido que instalar? Vale Eso antes hay que proteger Por lo que veo ¿No? Vale Editar Personalizar No Equipamiento Otra granada Porque no tomamos más Mmm Pues nada Vamos a tener que dejar Las cosas así Tal cual Otra vez el equipo De elite Va a enfrentarse Contra Exol Y eso será En el próximo capítulo La verdad Va a ser en Argentina Porque hemos visto Eso es Argentina ¿No? Toma ya Argentina Puto amo Soy coño Y nada Se quedarán por ahí Y poco más Y ya veremos Qué hacemos En el siguiente Veremos también El meccatoide este Y el Selector de Asia Ya veremos Ya veremos Ya veremos Ya veremos Porque es que Ahora tenemos poca Poca armamiento Tío Fusil láser Pistola láser Fabricar Vamos a fabricar Cuatro para ellos Venga va Vamos a hacer esto Tal cual Y vale Mandar artículos Venga Tu puta casa Bien Pues ya está Hemos mandado Los artículos Los hemos empaquetado Y nos vemos en el próximo video Adiós